Que salga de mi corazón, ¿ah? ¿eh? ¿sabe? Pues viene así, viene así, ¿vale? Es 3, 2, 1 Amigo, ¿ustedes encantarán como mamán? Oigo, sexy, ¿hay una sexy? Seixina, ¿verdad? 3, 2, sexy Amigo, espérate ¡Ven, sexy! ¡Ven, sexy! Ape, peque, ape, ape pues Dinab Brianavi se contaba, ¿eh? Elana velocidad de Josh ¿Verdad, Adaptir? Alf又il ¡A ver! Bueno, bueno, me vamos a decir lo que yo quisiera ser bonito pero bueno, no, chiquita, 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 chiquita yo traigo un regalo, ¿por qué esta noche se llama? ¡Sí! ¡Dile que está haciendo todo! ¡Dile que está haciendo todo! ¡Dile que está haciendo todo! ¡Era geworden es! ¡Pero mal o no tiene! ¡Era lo que está haciendo! ¡No me vas a darON! ¡No te vas a hacer! ¡Era lo que me da cuenta de este... No, 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 no. ¿Está bien? Quítate aquí. Amiga, vamos a poner una canción de aquí, ¿Vá? Toda la gente va a la casa. No, no. La gente está ahí. ¿No va a acabar la canción? No va a acabar la canción. 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 ¿Listo? 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 Ahora vamos aotar la canción. ¿Eso sufro? y te pasas enfrente y le dices lo que les habla del corazón ¿sabes? ¿ya está ahorita? ¿se sigue? cuando te levantas, llegas para allá ¿sabes? ¿se sigue? y cuando te decimos el tema, te voy a hacer música para que te vayas al maestro y decimos música ¡maestro! contacto a golf Solo para que te vayas! Nota de caras malas ¡música para atrás! ¡¡MÚSICA! ¡¡MÚSICA!! lave lave Gracias por ver el video.